¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal nuevamente, gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal y si no te has suscrito, suscríbete, en la paltecita de abajo aparece la palabra en rojo que dice suscribirse, le presiona y luego sale una campanita que si le picas a la campanita cada vez que yo suba un nuevo video, tú puedes ser de los primeros en verlos y hoy estoy emocionada perdón, yo siempre pienso mis videos así pero espero, pero... es que me emociona, ya, baja, baja pues en el video de hoy van a estar viendo otra de mis creaciones esta vez vamos a seguir con el tema así de San Valentín vamos a estar haciendo tres proyectos totalmente diferentes, aunque sea realmente casi cuatro pero uno lo quise como que unir al otro algo así, no sé yo me inventé algo ahí que quedó bien bonito y lo van a ver, así que quédense hasta el final del video quiero darle un agradecimiento pero mega especial en este video a Yahaira Matías porque... ella me envió una foto y quiso recrear una de las cositas que yo he hecho en el video pasado Dios y le quedó hermoso entonces lo que me encantó fue que, o sea, yo pongo las ideas, por ejemplo, en este... en estos videos que yo hago yo pongo, mira, hice esto con eso, utilicé esto y estas cositas pero cuando ustedes creen sus cosas no se tienen tal vez que dejar exactamente llevar por lo que yo hago sino tratando de usar también su imaginación, su creatividad que yo sé que la tienen ahí y pueden crear lo que ustedes deseen y ella hizo eso en este caso yo, mis temas, pues, es San Valentín lo que estoy creando ahora pero ella cogió de mis... de mis creaciones e hizo una idea que le quedó perfecta que le quedó hermosa y la hizo ella y estoy muy orgullosa de ti Yahaira gracias por... por recrear una de mis creaciones y eso me hace tan contenta me envió una foto así que muah te mando un beso gigante y gracias por mi video y apoyarme y enviarme la foto y ya me callo y vamonos al video y comenzamos con este primer proyecto para este proyecto necesitamos la palabra Love yo conseguí la mía en Dollar Tree por un dólar que está súper bonita y económica si se dan cuenta la O tiene como un corazón así que vamos a utilizar este pedacito de cartón vamos a tomar más o menos la medida y vamos a cortar vamos a utilizar este color teal azul y vamos a pintar este pedacito de cartón completamente en rojo vamos a pintar la letra L en color rosita vamos a pintar la letra E con mucho cuidado y es importante también pintar los bordes de todas las letras para que se vea mucho mejor en la letra O solamente vamos a pintar el borde en azul la letra en C no la vamos a pintar azul la voy a dejar de ese color y la letra V la voy a pintar en color blanco quedaría así de bonito me encanta ahora vamos a darle la vueltita y los pedacitos de cartón que acabamos de pintar en color teal vamos a colocarle pues la peguita a la palabra Love pegamos el pedazo de cartón para que quede así me encanta, me encanta con un pedazo de papel periódico vamos a tratar lo mayor que podamos como que de trazar la letra V puedes utilizar tu uñita un lápiz o lo que a ti se te haga más sencillo como que para tratar de marcar esa letra en el papel y que al momento de cortarla pues sea mucho más sencillo y no quede más perfecta o exacta y luego le coloco un poco de pega caliente y pues coloco mi papel periódico voy a colocar esta cinta ribbon o encaje no se como ustedes le quieran decir lo que quiero con esto es tratar de dar como que un poquito más de estructuras diferentes a las letras con esta hilo de soga voy a colocarle en la letra V solamente el borde pero dejando un pequeño margen más o menos quedaría así corto el final y así quedaría nuestra palabra Love me encanta como se ve ahora con un pedazo de cartón el que ustedes tengan en su casa vamos a tratar de dibujar un corazón lo mejor posible y dentro de ese corazón vamos a tratar de dibujar como otro corazón un poco más pequeño vamos primero que nada a recortar el corazón de afuera lo más perfecto o lo más exacto que podamos luego vamos a tratar de cortar el corazón de adentro este yo en mi caso yo no lo corté como que muy pegadito a la línea pero luego que forma un corazón pues es lo más que importa con el color de pintura Teal vamos a darle como que una manita al corazón algo que es muy importante colocarle pintura en los bordes exteriores e interiores de nuestro corazón para que evitar que el cartón se note tanto ahora mi parte favorita vamos a utilizar este rompecabezas de 350 piezas el mío eso significa que las piezas son bastante pequeñas tú puedes utilizar el que tú tengas el que se te haya perdido una pieza ese es el que ahora con este contact paper lo que pienso es ponerlo como que en la mesa pegarlo a la mesa pero dejar la parte del tape hacia arriba mi idea es como que pintar las piezas así que si los coloco y de una manera como que las pego cuando yo vaya a darle como se dice el brochazo pues sea mucho más sencillo pueda realmente economizar muchísimo más tiempo haciéndolo de esta manera cuando voy a pintar no voy a pintar la pieza completa del rompecabezas este es mi caso ustedes lo pueden hacer como más a ustedes les guste yo quise hacerlo así porque pues me gusta mucho como se ven los colores marroncitos los colores naturales que traen las cosas pero pues ya es decisión de cada quien yo lo quise hacer así no lo voy a poner realmente mucha pintura y pues quedaría más o menos al fin me encanta pienso que se ve precioso ahora viene la parte como yo diría la parte fuerte porque ahora es colocar pieza por pieza pegarlas en nuestro corazón les prometo que hay que tener un poco de paciencia no quiero pegar las piezas verla que como que encaje cada pieza en una sino quiero ponerlas más o menos así porque pues se ve muchísimo más bonito que tal vez si intentáramos como con ahí las piezas ahora esta cinta de hilo la vamos yo la voy a enrollar en esto que fue lo primero que encontré realmente la idea es como que darle vueltas y que todo quede como que del mismo tamaño lo que vamos a hacer es como un lazo y luego vamos a cortar otro pedacito de hilo para darle vuelta en el centro y amarramos con un nudito ahora le ponemos un poquito de pega caliente y colocamos el lazo en el centro del corazón y tratamos como que de abrir el hilo para que se vea como que así ahora vamos a cortar dos pedazos de hilo larguito pero del mismo tamaño y vamos a colocarlo con un poco de pega caliente en la parte de atrás de nuestro corazón con los ambos extremos del hilo esto vamos a hacerlo en los dos extremos del corazón o sea en cada como que bolita del corazón como diría yo y luego vamos a hacerle unos nuditos exactamente donde terminan los rompecabezas pues vamos a hacerle un nudito en ambos lados esto realmente es como que para darle un toquecito bonito y que sí pues nos va a dar como un poquito un poco de más firmeza al corazón ahora con un poco de pega caliente vamos a pegar los otros extremos del hilo en la palabra love lo mejor que podamos lo más firme y lo más derecho posible para que quede pues más o menos así me encanta como se ve y pasamos al proyecto número 2 vamos a necesitar un marco de retrato un pedazo de papel periódico puedes utilizar el marco de retrato que tú quieras yo quise utilizar este porque es como que es madera y me encanta ahora vamos a tratar de cortar nuestro papel periódico para que quede el tamaño exacto del marco de retrato con un papel de construcción un pedazo de carturina o lo que tú tengas que sea color negro vamos a hacer como un pequeño dibujito vamos a tratar de hacer como una rama con unas hojitas tratamos de cortarlo pero con mucho cuidado porque pues al tener hojitas por lo menos que yo le hice pues es un poco difícil con pintura color negra brilloso voy a darle como un toquecito así para que nuestra rama se vea un poco más negra porque no sé como que el papel que yo utilice en la cartulina como que no es un negro muy brillante y para que se vea más elegante y bonito pues quise darle este toquecito con pintura quedaría algo así y me encanta porque con la brocha quedaron como que unas lindecitas como simulando madera ay no sé me encantó le colocamos pega caliente en todas las esquinas de nuestra ramita y pegamos con mucho cuidado con hilo de soga vamos a tratar de hacer como si fueran unos columpios así que vamos a hacer voy a hacer dos columpios voy a tratar de cortar uno un poco más grande que el otro y lo voy a poner en nuestra ramita quiero que quede bastante pegadito así que pues le voy a poner bastante pega y voy a hacer lo mismo con mi otro pedacito de soga pero en este caso esta soga es un poquito más larga conseguí estos stickers en Dollar Tree son bien bellos y unos tienen hasta como que un poco de relieve así que voy a colocarle dos en ambos columpios este cristal no lo voy a estar utilizando porque lo que hicimos tiene como que mucho relieve así que si le colocamos un marco de cristal pues no va a funcionar muy bien y pienso que de esta manera se ve mucho mejor, más bonito y ahora pasamos a nuestro tercer proyecto vamos a necesitar esta basecita en cristal y este buzón que yo tenía es de navidades pero que lo voy a reutilizar ahora para lo que es San Valentín ahora vamos a utilizar esta pintura en color cremita o kaki vamos a pintar nuestra base en cristal y con un poco de negro y crema voy a como que a mezclarlos a crear algo así la idea es que cuando lo estemos pintando vamos a tratar de simular como si fuera madera ahora con pintura en spray blanca o si tienes primer sería muchísimo mejor voy a tratar de cubrir mi buzón porque tiene demasiado diseño y al momento de colocarle pintura es un poco más difícil lo voy a pintar en color rosita blush si con una mano crees que no es suficiente puedes darle dos o cuantas necesitas para cubrir lo más que puedas pues los dibujos que ya tenía este buzón porque realmente el mío tenía muchísimos voy a ponerle como que un pequeño puntito en color azul para darle un toquecito, no sé, pienso que sea bonito y no sé si vieron pero mi buzón tenía como si fuera un snowflake en esta partecita yo se lo quité y ahora le voy a colocar unos corazones para que combine y se vea muchísimo mejor con el motivo pues que estoy creando con esta cintita en hilo voy a darle un toquecito a la puertecita realmente no sé, pienso que como que mandaba un toquecito, mandaba algo así que se lo quise dar con este hilo en el encaje rojo también le quise poner lo que es en la puerta y en el final del buzón para darle algo o un toquecito más en color rojo además de los corazones que ya tenía no sé por qué la cámara no me quiso grabar pero también les hice como unos corazones en la parte del frente de la puerta en color azul voy a colocarle pega caliente en la parte de arriba de nuestra base y con mucho cuidado voy a pegarle el buzón puedes utilizar también pega E6000 es muy buena para cuando obregas con vidrio, madera o cositas así y así quedaría nuestro buzón estos son nuestros tres proyectos por el día de hoy a mí me encantaron, son sumamente económicos con cosas que realmente ya yo tenía en mi casa y puedo colocarlo en muchísimas áreas en la puerta de mi casa, en la pared y pues el marco de retrato y el buzón puedo colocarlo en cualquier superficie y se va a ver precioso ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Le gustó? A mí me encantó, soy yo también contenta gracias a todos por los que me han apoyado gracias por suscribirte y si no lo has hecho suscríbete recuerda darle muchísimo, muchísimo amor a este canal y a este video con un lindo like sabes que me ayudarías cuando lo haces y recuerda compartir con tus amigos, vecinos, nietos, sobrinos, lo que tengas pero comparte mis videos para que más personas puedan verme puedan apoyarme tanto como tú que estás ahí lo estás haciendo te mando un beso gigante y nos vemos el jueves con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación recuerda que no debes rendirte jamás hasta que estés orgulloso completamente de lo que has hecho otro beso y nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!